hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 abarca todos los aspectos dinero trabajo lo que sea lo que las cartas tengan ganas de hablar y para todos los hombres virgos soltero casado divorciado en pareja lo que sea lo que venga dijo entonces cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 estaba mirando unas chinas las chicas chinas una mujer china bueno acá en argentina le decimos onda en otros lados le dicen resortera esa horqueta que tira una onda la puntería que tiene le pegaban a unas piedritas así de chiquitita no sea 20 metros no sé 15 increíble lo que usábamos cuando éramos chicos para para cazar pajaritos eso que es cuando unas cosas que uno hace cuando es chico bien terrible puntería bien entonces cuál es el pronóstico a mí me pasaba que ya y ya me a mí me encanta la cacería pero soy un boludo porque si ya desde chico me pasaba cuando el mataba al animal me entra una lástima una culpa aún lo mismo me pasa cuando decí cuando voy a cazar alguna liebre o algo hace pilas que no voy a cazar terriblemente porque está muy los controles de están muy estrictos de tener que tener permiso de campo permiso de esto permiso del otro te lo hacen muy engorroso a propósito pero bueno si vas a casa una liebre por lo menos después de la come se hace un estofado de liebre pero medio como que me daba pena no sé no no es una es un sentimiento encontrado por un lado me gusta cazar y por el otro lado me da pena matar al al bicho bien entonces cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 para que me tengo un traguito de jugo a mira mira que interesante bien a ver para bueno hombre virgo te está diciendo que en abril vas a encontrar una solución pero la vas a encontrar como tomando una decisión apresurada tomando una decisión apresurada si a esto me refiero sin pensarlo mucho vas a encontrar el éxito en algo relacionado a un error de una amistad que está pasando por una situación de vulnerabilidad de tristeza es como que vas a llevar la carta de la casa vas a llevar seguridad a ese error a ese error el 7 de copas invertido es un error una fantasía obsesiva de una amistad que te trae cierta vulnerabilidad cierta tristeza cierto desamparo y es como que en abril vas a encontrar la decisión la solución a esto la cruz invertida tomando una decisión apresurada es como que tomando una decisión apresurada siendo inclusive teniendo una actitud de favoritismo o sea elijo esto porque se me antoja ahí vas a encontrar el éxito y la solución es un error es un error la solución el éxito a un error que tiene que ver con una amistad que te pone o esta amistad está en una situación vulnerable o a vos te pone en una situación vulnerable fíjate la casa invertida y acá está la casa al derecho y producto de esa decisión apresurada producto de ese favoritismo encontrás la seguridad favoritismo tuyo bien a ver entonces ¿cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 ¿cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 de 2018? bien ahí está bien, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018? pero lo siento más como que vas a ayudar a un amigo como que la situación de vulnerabilidad la tiene un amigo un amigo que está en el error, producto de una fantasía y venís vos a ofrecerle cierta solución y favoritismo, ¿por qué? porque decidís ayudarlo a este amigo con éxito lo decidís ayudar con éxito y traes seguridad, traes bienestar, la carta de la casa no solamente a este amigo fíjate, nos habla de apoyo también la carta de la casa yo creo que en abril vas a estar ayudando a un amigo a que esté en una mejor condición, en una mejor situación en algún aspecto de la vida, pues económico, sentimental, lo que sea viene más por ese lado el tema entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018? arriba de la carta de la cruz bueno, el diálogo la lechuza invertida as de espada el éxito sobre el caos las fantasías de un hombre ah, mira y lo vas a hacer por lealtad y este error vos vas a estar ayudando a un amigo que está atravesando una situación sentimental jodida fíjate, el perro haz de copa falso amor como que le vas a decir no, mira macho te conviene separarte de esta mujer porque en realidad no te conviene por H o por B porque no te quiere no te quiere y lo haces por lealtad a este amigo lo haces por lealtad el 7 de oro trayéndole seguridad porque querés apoyarlo tiene que ver con esto de la intimidad ahora sí se están mostrando mucho más claras las cartas fíjate el buen diálogo el buen diálogo la potencia progresar sobre una situación de caos a ver fíjate que nos habla del rey de copas invertido nos habla de vicios a mí me parece hombre virgo que sobre una situación de esterilidad un falso amor como que vos vas a estar ayudando a un amigo en relación a un falso amor lo vas a ayudar como que lo estás ayudando a tomar la decisión de separarse y lo haces por lealtad porque lo querés por apoyo a ver que más cuál es el pronóstico general para el hombre virgo y como siempre digo aplicarán algunos casos y en otros no cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 bien cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 arriba de la carta de la lechuza invertida una situación de infidelidad una relación insatisfactoria sí a ver oposición sí sí hay mensajes de amor que son falsos celos bien ah bien y acá está el hombre este el hombre es mayor de 35 años cáncer escorpio piscis persona enamorada bien sí es como que las cartas decidieron no no centrarse es raro lo que pasó en esta tirada porque no se centraron espera que me tomo un trago no se centraron en el hombre virgo en lo que le pasa al hombre virgo sino que muestran al hombre virgo ayudando y así la siento yo por más que la fuerza por otro lado no yo la siento como que el hombre virgo está en abril ayudando a un amigo que está atravesando una situación difícil en el terreno amoroso y lo hace por lealtad lo hace porque lo quiere y por fijate el rey de copas invertido porque tiene una actitud de favoritismo elige favorecerlo a él porque lo quiere y este es un hombre que está enamorado y lo hace por lealtad para traerle seguridad para apoyarlo muy bien hombre virgo apoyando a los amigos muy pero muy bien muy loable bien entonces cuál es el pronóstico general de las cartas hicieron hablar de esto y no de otra cosa por algo es cuál es el pronóstico general para el hombre virgo en el mes de abril de 2018 la cruz invertida el hombre virgo va a estar trayendo solución va a estar trayendo estabilidad y alegría ¿a quién? a un amigo como la lechuza invertida con el buen diálogo con la tranquilidad sobre una situación tres de espada de desorden hasta de posible infidelidad de él no de otra persona de un amigo acá en la carta del perro y de un amigo sobre el cual tiene una actitud de favoritismo el hombre virgo o sea dice no no yo lo voy a ayudar a este hombre porque este hombre es mi amigo como que tiene esa actitud y lo va a ayudar tomando una decisión apresurada o sea como que está así comiendo el hombre virgo está haciendo cualquier cosa y de golpe dice no yo lo voy a ayudar a Carlitos porque esto no puede seguir así le están cagando la vida y yo lo voy a ayudar con toda la potencia va a ayudarlo en relación a una valga la redundancia relación insatisfactoria a una persona deshonesta que tiene al lado esta amistad y se lo quiero resolver con éxito a esto porque lo ve sufriendo a este hombre lo ve en una relación totalmente estéril lo ve que está en una situación realmente caótica la carta de los lirios invertido y 7 de bastos nos habla de oposición a sus objetivos realmente al hombre virgo ya sea porque lo quiere a este hombre o por algún otro motivo al verlo así a su amigo en esa situación se opone a sus objetivos como que le hace mal lo perjudica en algo bien 7 de copas la carta del perro ve a su amigo con error que está en el error con fantasías obsesivas lo ve equivocándose acá está como que alguien lo quiere dañar incluso trayéndole probablemente problemas familiares 7 de espadas y acá está el amigo la carta del perro con un falso amor con noticias de falso amor fíjate el 3 de copas nos habla de sentimientos de mensajes mensajes de sentimientos de enamoramiento como que le dicen que lo quieren que se yo cuanto pero no es todo falso es todo falso no lo quieren y el hombre virgo lo va a ayudar a este hombre a esta amistad puede ser un hombre o una mujer no es un hombre rey de copas es un hombre entonces entonces a un amigo que está en una situación de desamparo de problema en el hogar de tristeza acá es que se está separando que se está separando rey de espadas invertido o que la ayuda viene a para que este amigo se separe de esta mujer que es un falso amor fíjate que el 6 de el 6 de oro invertido nos habla de celos y acá el 3 de espadas ya nos estaba hablando de infidelidad entonces el hombre virgo va a estar apoyando a un amigo lo va a estar respaldando por lealtad 7 de oros a este hombre un hombre maduro mayor de 35 años posiblemente pelo rubio castaño claro de cáncer escorpio o piscis o sea que en esta tirada está mostrando al hombre virgo no lo que le pasa a él directamente sino por algún motivo porque lo quiere por lealtad ayudando a un amigo a salir de una situación fea de una situación de falso amor bien bien por ti hombre virgo realmente muy muy linda la tirada realmente me gustó mucho creo que es la primera perdón creo que es la primera vez que pasa que una tirada no habla directamente sobre la sobre el signo sobre la persona sino como que la persona porque está hablando más de de este amigo que la está pasando mal y como que él lo ayuda así que me encanta esta tirada realmente muy pero muy linda bien bien por ti hombre virgo listo por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo no